Bueno, colegas, hoy es un día gris, nublado, frío. Eso indica que tenemos que trabajar en el galpón. No se puede ir a trabajar al campo, a seguir alimentando las colmenas, haciendo el trabajito que veníamos haciendo, que mostramos en los videos anteriores. Y el trabajo de hoy es armar los núcleos de fecundación. Estos núcleos son los clásicos núcleos estándar, divididos de seis cuadros, divididos en tres por cada lado. Acá actualmente estamos poniendo dos cuadros para mejor trabajo nada más, para cuando hagamos los núcleos. Pero, bueno, hoy nos toca armar el material en el galpón. ¿Sí? Parte del material, ¿no? ¿Cierto? Bueno, estamos ampliando la cabaña. Aproximadamente 400 y un poquito más, 460 núcleos dobles. Como es lo que estamos mostrando ahí en la pared también, hay una parte armada. Así que, bueno, le queríamos mostrar algo de lo que venimos haciendo mientras no se puede ir al campo. Hoy, el galpón. También, aparte de todo este núcleo de fecundación, que tenemos que dejar preparado para el inicio de la temporada. Como ustedes ven, ya están listos. Ahora lo vamos a mostrar cómo lo armamos y listo. Simplemente para tener una idea, ya lo hemos mostrado una vez. También estamos armando lo que es cámara de... A ver, si lo puedo mostrar mejor. Las cámaras para poder pasar las colmenas continuadoras y tener más prolijo en la cabaña, ya que viene mucha gente a visitarnos. Importante tener una cierta prolijidad, ¿no es cierto? Mantener un cierto nivel para... Bueno, para que todo se ponga contento y tener una linda foto, si fuera el caso, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo armamos. Mientras tanto, les cuento, cuando nos preguntan, porque ustedes vieron que tenemos distintos colores, ¿no? Hay azul, blancos, verdes y amarillos. ¿Por qué los colores? ¿Tantos colores? Una vez, nosotros les contábamos que, mientras hacíamos la fecundación, lo que necesitamos es la disposición del material en el campo, en la cabaña. ¿Verdad? Para lograr buena fecundación. No solamente es importante la disposición, sino que nosotros tenemos una arboleda interesante, importante, que también ayuda al sentido de orientación. Y los colores son fundamentales también, ¿verdad? La mezcla de colores. Que van desde el rango, ya les digo, de los blancos, azul, verde y amarillos. Estos tonos, en realidad, que nosotros venimos dando, creo que les hemos explicado en videos anteriores, pero no viene mal repetirlo, es porque son los tonos de colores que compartimos en nuestra visión, junto con la abeja, ¿verdad? Acuérdense que hay rangos de colores que la abeja ve, que lo podemos compartir, y otros que no lo vemos nosotros, que son los colores ultravioleta, que sí lo ven las abejas. Y que, obviamente, nosotros no lo podríamos, no hay forma que lo podamos pintar en un cajón un color ultravioleta, ¿no? Bueno. Entonces, ahí viene el tema de los colores. Y de paso, mejoramos lo que es la orientación también, la de que colaboramos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, le vamos a mostrar cómo lo venimos armando, cuál es en realidad la idea. Bien. Lo que le queríamos mostrar, colega, era lo siguiente. Los cuadros que le ponemos adentro, siempre lámina estampada, ¿verdad? Siempre cuadritos estampados por ambos lados. Estamos colocando dos de cada lado nada más. Lleva tres. Se puede poner un alimentador o los tres cuadros directamente. A ver, vamos para acá. Tres cuadros. Y, este, lo mismo, ¿verdad? La forma de trabajo. Tres cuadros para iniciar. Le ponemos un poncho, que es fundamental. Lo repartimos. Muy bien. Queda repartido. Le ponemos una grampita. ¿Para qué la grampita? Simplemente cuando vamos al campo. Esto podría quedar suelto tranquilamente. ¿Qué lo que pasa? Que si nosotros lo dejamos suelto con el viento, ¿verdad? El núcleo, cuando este chico no logra pegarle al nylon, y cuando nosotros queremos destaparlo, se puede volar el nylon. Y se puede pasar una reina de un lugar al otro, ¿no es cierto? Porque quedan los dos nucleos. Entonces, ¿qué hacemos? Despegamos uno, siempre llevamos una tablita. Apoyamos la tablita, ¿no es cierto? Queda en perfectas condiciones. Seguimos trabajando. Trabajamos este núcleo, cosechamos la reina, o hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Lo de siempre. Entonces, cerramos, volvemos a abrir el resto, colocamos una tablita arriba, y no nos molesta, seguimos trabajando normalmente, ¿verdad? Más que nada, es para eso, es muy simple el trabajito que hay que hacer. Bueno, ahora después de hacer ese trabajo, en el campo se lo tapa. Así de simple. Bueno, boludo. Voy a mostrar cómo siguen armando los chicos. Ahora que yo les hice la demostración, de por qué usamos el poncho, el nylon de esa manera, porque si fuera el caso, algunos nos indicaban que no era necesario, ya que tiene un techo bien armadito, ¿verdad? Hasta con la lámina arriba. Otra de las cosas, que tiene una lámina de chapa de aluminio. Es muy importante no poner galvanizado arriba de los techos. El galvanizado atrae mucho el calor, ¿verdad? Cuando... O lo mismo es dejar la madera sola. Cuando lo dejamos en el campo, al rayo del sol, en caso que no tengamos alguna media sombra para ponerle, lo que ocurre también es que se calienta mucho la chapa galvanizada. Si vos la llegás a tocar con la mano, te das cuenta que te quema. Después de las 11 de la mañana aproximadamente, te quema la mano. Si le llegás a poner aluminio, lo podés tocar en plena siesta, que no te quema la mano. Es decir, transmite muy poco, muy poco, la temperatura. Y el núcleo puede seguir trabajando hasta más tarde o más tiempo durante el día. Eso es para responder algunas preguntitas de por qué teníamos algunas chapas que se dan cuenta que son de chapa de imprenta, son chapas de aluminio de imprenta porque algunas están todavía, como ustedes pueden ver ahí, un poquito manchadas con la tinta, ¿no? Incluso si la dan vuelta, está impresa del otro lado. Chapas muy baratas que se consiguen y funcionan muy bien. Así que bueno, colegas. Nos vemos en un próximo video y espero que les haya servido el trabajito que venimos haciendo mientras no se puede ir al campo.